Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Guadalupe Díaz. El día de hoy aprenderás cómo validar existencias y costos de los productos en Compaq y Comercial Premium. Yo acá ya tengo abierta una empresa, sin embargo tú vas a abrir en el sistema la empresa en la que deseas hacer la consulta. Hay dos formas de ingresar, puede ser desde el menú Ver y la opción Ver Existencias y Costos. Y se abrirá la siguiente ventana de consulta. O podrás ingresar desde aquí, desde la ventana principal de trabajo, presionas en tu teclado F7 y pues se abre la misma ventana. Y ahí ya accedes de la forma en que te sea más práctica. ¿Qué es lo que vamos o qué datos nos pide para poder mostrarnos las existencias y costos? Pues primero que seleccionemos un producto, asignemos una fecha en la que nosotros necesitamos hacer la consulta. En mi caso voy a dejar la fecha de hoy. Y por default el sistema nos muestra la información de todos los almacenes. Sin embargo si tú quieres consultar solo existencias en un almacén en específico, lo puedes elegir dando clic en F3, seleccionas el almacén que necesites. En mi caso voy a elegir el almacén 1. Y me dice que en el almacén 1 tengo existencia 40 unidades. Y este es el último costo y este es el costo promedio para este producto. Si yo quiero consultar un producto diferente, entonces me vengo acá arriba y selecciono el producto. La fecha y el almacén. Y aquí por ejemplo me dice que el costo promedio es 200, el último costo es 200. Si existencia tengo 50 unidades. Y así sucesivamente. Esta opción solo te permite consultar un producto a la vez. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si tienes dudas déjalas en los comentarios. Si te gustó el video no olvides darle manita arriba y activar las notificaciones. Y así te enterarás cuando publiquemos nuevos videos. Si quieres algún soporte, capacitación o renovar tu licencia, te invito a contactarnos. Vamos a dejar nuestros datos en la descripción de este video. Hasta la próxima.